¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y estás en Beauty Style. Y bueno pues, el día de hoy, como ya se dieron cuenta en el título de este video, les voy a estar presentando los favoritos del mes de noviembre. Yo sé que en el mes de octubre no les subí favoritos, ya les he platicado todo esto por Instagram, tuve muchas cosas que hacer, me atrasé con el contenido, pero ya lo estoy retomando. Así que vamos a empezar con este video, ya noviembre, ya estamos terminándolo, cuando ustedes vean este video estaremos en el último día del mes de noviembre de 2023 para darle paso a lo que es el mes de diciembre, ya se vienen las festividades, todo esto, Navidad, Año Nuevo. Y bueno pues, ¿saben qué? A partir del primero de diciembre vamos a tener los Vlogmas, espero yo tenerles contenido diario. Yo espero dejar lo que es el tema del contenido, que es el principal del canal, que es el maquillaje, pues estarlo dejando de ladito para estarles presentando estos Vlogmas. Pero todavía no lo sé, todavía no lo tengo muy bien estructurado. Tengo pensado contenido para el mes de lo que es todo diciembre del mes de maquillaje, pero todo esto ya se los estaré platicando por actualizaciones de historias en Instagram para ver cómo va a quedar el contenido, pero pues hasta ahorita sí va a haber unos Vlogmas, así que bueno, pues esténse pendientes de eso. Y si no quieren ver los Vlogmas, pues regresaremos con nuestra programación habitual, ya sea que hasta el mes de enero o les estaré avisando si sí va a haber o no va a haber contenido Vlogmas, pero también de maquillaje. Ya esto se lo estaré compartiendo por Instagram. Ahora sí vamos a comenzar con este video de favoritos y tengo por aquí varias paletas de sombras porque este mes yo utilicé varias paletas y miren, tengo aquí conmigo cuatro paletas de sombras, las cuales son a las que les he sacado muchísimo provecho esta temporada, este mes. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. Esta es la Tropical Vibes Vol. 2 de Trend Beauty. Esa es una paletita que me llegó en un unboxing que les mostré de Ipsy, creo que este fue en el mes de octubre. Sí, esta fue la del mes de octubre. La verdad es que las tonalidades están muy bonitas, a mí me gustan mucho estos tonos. No he tenido la oportunidad de probar todavía este, 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 pero los demás sí ya los estuve utilizando. Me gusta mucho y les he sacado muchísimo provecho a esta paletita. Se me hace muy funcional para un maquillaje, si quieres, pues del día a día, pero también puedes tener estos pops de color como es este azul. Entonces, esta paletita me ha caído como anillo al dedo. Y saben, yo les había platicado en anteriores videos que lo que menos tengo en mi colección de maquillaje son paletas, pero ahorita ya puedo decirles que ya tengo más paletas que como yo, así como yo comencé mi colección de maquillaje con muy poquitas. Ya después les haré una actualización de las paletas de sombras que tengo. Voy a continuar con esta otra que es la de Luis Torres. Miren cómo está de sucia, pero algo que me gusta es que le pasas la toallita y se limpia perfectamente bien. Esta también le he sacado muchísimo provecho. Como no tienen ustedes una idea, la verdad es que son tonalidades que pues aquí te puede sacar looks tanto para el día a día, te puede sacar looks para fiestas, looks para ocasiones especiales. Entonces, estas de las paletas que la verdad a mí me encanta. El espejo está súper bien porque aquí yo me maquillo, agarro mi espejo y pues empiezo aquí como que todo lo tengo a la mano. Entonces, esta paleta vea nada más que tonos. Es que sí, están súper bonitos estos tonos. Y por supuesto, por aquí tengo estas dos paletas que son la colección Rose Gold de Rossi y también la colección Platino. Tengo estas dos que son la verdad de mis paletas favoritas. Las dos me gustan mucho. The Everyday Palette y The Every Other Day Palette son muy buenas en verdad. La verdad es que con estas paletas ya tienes tú muchas tonalidades y muchos looks que poder hacer, que poder recrear para muchas temporadas, no solamente para una en específico. Esta es la primer colección. Ustedes ven los tonos tan brillantes que tiene. Y por supuesto, yo ya me estoy acabando Rose Gold que es de mis tonalidades favoritas. Ustedes pueden ver ahí como ya tiene ahí ya hasta el huequito. Me encanta esta paleta. Y también la nueva de la colección Platino es una de mis paletas también favoritas. Porque vean nada más estos tonos. Son unos tonos intensos de estas dos colecciones. Más bien de estas tres, tanto la de Luis, las dos de Rossi. Ya tenemos reseña en el canal para que vayan y las vean. Les voy a dejar por aquí el enlace. Pero me encantan estas tonalidades. Y esto se los compartí en el video de donde les hice la reseña de la colección Platino de Rossi. Son paletas totalmente distintas. No se parecen una entre otra. Ay, me cuesta trabajo aquí agarrarlas. Con estas dos, tú tienes para hacer lo que tú quieras en tus ojos. O sea, un maquillaje súper completo. O sea, esto con estas paletas, incluso con la de Luis Torres, con estas tres, tú ya estás armada para hacerte cualquier tipo de maquillaje de ojo que tú gustes y desees. Así de sencillo se los digo. Y bueno, pues vamos a continuar con otros productos que tengo por acá. Y saben que también tengo productos de maquillaje, lo que es la base de maquillaje. He traído muy metidas estas dos bases. Estas dos bases son las que he estado utilizando todo este mes. Y me refiero a esta que es de la línea Giordani Gold de Oriflame. Que también de esta les dejé un video con todo lo que es el unboxing más las reseñas y la usé para que ustedes la vean. Me falta poner la prueba porque la verdad quiero que ustedes vean que funciona de maravilla. Saben que les estuve platicando que la tonalidad no precisamente es la mía. Pero ahorita en temporada de frío que mi piel como que no presenta tanta grasita. Que no como que no saca el tono así totalmente morenito como suele pasar en verano cuando hace calor. Me ha quedado muy bien este tono ahorita. Ya con el bronzer, ya con todo eso. Me ha quedado muy bien. De hecho es el tono que traigo ahorita. Y me encanta como me deja la piel. Es que la piel la deja con una textura muy bonita. Te da cobertura. Es ligera. Pero de esas bases que sí te cubren. Y también podemos considerarla como una base serum más o menos de este tipo. Ustedes ven ahí la consistencia tan líquida que tiene. Pero en verdad me ha funcionado. Y también otra de las que saben que también amo y adoro es esta de L'Oreal. Fíjense que esta base en especial la combino con el tono que ya se me acabó. Ya no tengo aquí el empaque y se me rompió. Por eso no tengo aquí. No va a entrar ese producto en los productos terminados. Porque se me rompió la base. Ya no tenía tanto. O sea ya era bien poquito pero se me rompió. Y como es de vidrio lo tuve que tirar luego, luego, inmediatamente. Entonces me quedé con esta. Que este es el tono 5-6. Si me queda un poquito oscuro. Ustedes lo pueden ver ahí. Como si se ve más oscuro. Unas gotitas de esta y una gotita de esta me hacen el tono perfectamente bien. Para verano yo voy a andar súper bien con estas dos tonalidades. Pero sí, algo que me llama la atención es que se fusionan de maravilla. O sea no se separan. Las dos se añaden. O sea y se integran perfectamente bien. En la piel se ve muy bonito. No cambia ni siquiera esto. Que por ejemplo yo ya lo he probado solito. Y no te altera para nada la fórmula. No te cambia la textura a lo largo del día. Te dura igual. Me encanta. Y ya se lo estaré compartiendo en otro videíto. Para que ustedes vean cómo es que se va desgastando esa base Oriflame. Que ahorita es la que traigo de moda. Y me encanta. Les puedo decir que está súper recomendada. Vamos a pasar con otros productos. Y fíjense que aquí tengo este. Que también ya para terminar lo que es la marca de Oriflame. Tengo este de por acá. Que también se los mostré. Este es un 2 en 1. Pero saben que este es un iluminador y un rubor. Pero yo la verdad lo siento más como rubor. No como iluminador. Porque si tú buscas o lo que uno espera de un iluminador. Es que sea potente. Que sea con mucha luminosidad. Y este no le pasa a eso. Este la verdad es un producto que es más como un blush. Un rubor. Y lo comparo mucho porque me deja más o menos esa textura. Ese acabado que igual al de Mary Kay. Que ya se los he mostrado. Que déjenme ver si aquí está. Miren. Se me figura. La tonalidad si cambia. O sea si es diferente este a este. Pero se me figura muchísimo de esta. Casi hasta esta misma textura. Aunque si es un poco más líquido este. Pero no es tanto iluminador como lo dice. Que 2 en 1 porque es iluminador y es blush. No. Solamente yo siento que es más bien un blush. No un iluminador. También tengo por acá otra. Para terminar con la marca Doriflame. Les digo. Esta que es la brocha que me encanta. Me fascina esta brocha. De buena calidad. La cerda viene súper bien suavecita. Te difumina muy bien la base. Sobre todo este tipo de bases que son serum. Que son líquidas. Te la difumina con mucha facilidad. Y algo que sí he notado. Es que cuesta trabajo a lo mejor difuminar bases. Con un poquito más de densidad. Como por ejemplo esta. Se me anda cayendo. Esta que es la Fit Me de Maybelline. Esta que es un poquito más densa. Siento que sí me cuesta más trabajo difuminarla con esta brocha. Pero definitivamente. Esa para lo que es la textura. O la base ligera como un serum. Te difumina muy bonito esta brocha. Es una brochita así tipo kabuki. Y te queda. Y la verdad es que no te absorbe tanta base esta brocha. Es algo que he podido notar. Así que súper recomendada también. El mango muy firme. Pesadito. Y pues miren. Aquí está la brochita. Y muy económica. Vamos a pasar a lo que es este otro. Que a ustedes ya no les sorprende. Porque ya se los he mostrado. Las tintas multiusos de Yuya. Son de lo que más me gusta a mí. Utilizar. Estas son multiusos. Porque las puedes utilizar como rubor. Como sombra para ojos. Y también como labial. O como un gloss. Pero la verdad es que a mí me gusta más utilizarla. Como rubor 100%. Porque como labial. No sé. Pero esa textura. Como que a mí personalmente. Se me hacen así como. Si fuera natita en los labios. Y pues la verdad. No me gusta sentir esa. O ver esa sensación. Ni tampoco sentirla. Porque se hace como un poquito plastoso. A mí no me gusta. Así que estas me encantan. Y prefiero utilizarlas como rubor. No como labial. Entonces pues ahorita. He regresado a ese tono. Que ya lo tengo bien usado. Ya lo volví a comprar. Que es el tono CER. Ese me gusta muchísimo. También tengo este otro lip blush. Que también este. Al contrario. Este sí lo uso más. Como labial. Que como rubor. Este es de la marca de Natura. En el tono terracota. Me encanta la tonalidad. Para los labios. O sea. Es que a mí me encanta. Traer los labios. Así con esta tonalidad. Sobre todo. Con un delineado. Y con esto. Se ve súper súper bonito. Es de mis tonos favoritos. Pero siento. Esto sí. Lo uso más. Como un labial. Que como un rubor. Entonces. Ahí como que estamos al revés. Y este también es el que he usado en los labios. Casi de todo este mes. He variado un poquito. Utilizando esta paletita. Que ya les he mostrado. En varios videos. Desde que llegó la bolsita de Ipsy. Este me ha gustado mucho. Pero en general. He traído este. Que es el Lip Blush Natura. Del tono terracota. Voy a pasar con un corrector. Y este corrector es nuevo. Lo compré hace poquito. Este es el. De la línea Fotofocus. De Wet n Wild. Es un corrector. Muy económico. Que hasta el mismo botecito. Se parece bastante. Al de Bisú. Pero. Miren. Aquí vamos a hacer la comparación. Y me parece que en Maybelline. También hay uno así. Tipo así. Es un poquito más grande. El de Bisú. En cuanto a la tapa. Ustedes lo pueden ver aquí. Y también. En cuanto al grosor. Siento que es un poquito. Es ligeramente. Pero ligeramente más grueso. El de Wet n Wild. Pero se parecen bastante. Aunque si por precio. Es mucho más económico. Todavía el de Bisú. Este anda como por los 100. 120 pesos. Este en especial. Es el tono. Medium Beige. Este me gusta muchísimo. También. Me ha funcionado. Bien. Aunque. Si. Tiene la consistencia. Un poquito. Más cremosita. Que la de Bisú. La de Bisú. Si tiene una textura. O una. Aquí te lo pones. Te deja la zona. Mucho más hidratada. Pero también me gusta. Que si. Se difumina. Con mucha facilidad. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces. Este es el corrector. Que aparte. Lo he usado. Porque me ha gustado. Y también. Porque lo estoy probando. Vamos a pasar. A lo último. Que tengo. Tres productos. De Skincare. Que ya se los he mostrado. También en mis rutinas. Les he subido. Mucho contenido corto. Por varias plataformas. Entonces. Para que vayan. Y lo vean también. Tengo estos dos serums. Que. Están siendo parte. De mi rutina. Diaria. Sí o sí. Estos dos productos. Son de la línea Cronos. Y también. Me gusta. Estarlos probando. Para darles. Mis opiniones. Mis conclusiones. Sobre todo. Por ejemplo. De este pequeñito. Que tiene muchas promesas. O sea. La página nos habla. De muchos beneficios. Que vas a poder ver tú. Desde los 7 días. Los 15 días de uso. Hasta los 30 días de uso. Tú vas a poder ver. Muchos resultados. Entonces. Esto es lo que estoy probando. Yo ahorita. Para platicarles. Cómo me está yendo con esto. Qué me parece. Si ha cumplido. Lo que está diciendo. La página. Entonces. Todo esto. Ya se los estoy preparando. Para un futuro video. Especial. De este producto. Que es uno de los más recientes. Lanzamientos de Natura. De la línea Cronos. Y bueno. Pues. Este también. Ha sido. Este no es un lanzamiento reciente. Si ya tiene algo de tiempo. Pero también. Es el que he estado utilizando. Es un serum rellenador. Con ácido hialurónico. Que me encanta. Porque. Les puedo decir. Que estos dos productos. Ahorita que los estoy implementando. En mi rutina de skin care. Les adelanto. Si he visto mejoras. Si he visto resultados. En mi piel. Pero todo esto. Lo platicaremos más a detalle. En otro video. Entonces. Estos son los dos productos. De skin care. Que han sido. De mis favoritos. De este mes. Estuve utilizando. También. Esta crema. Para contorno de ojos. De la línea de prosa. Esta es de los más económicos. Que tú puedes encontrar. Y también. Vienen una cantidad. Considerable. Abundante. Saben que el olor. Huele como a estas cremitas. De concha nácar. Así se me figura. Esto. Yo personalmente. Pues no tengo. Las ojeras. Tan marcadas. Si se me llegan a hacer. Pues. Lo normal. Cuando me enfermo. Si se me hace la cara. Muy demacrada. Y también. Me pasa. Cuando si me desvelo. Muchísimo. Pero estamos hablando. De que me desvele. Muchos días seguidos. Con un día. Pues no. Si se me ve cansancio. Pero no. Me recupero rápido. Pero esta. Este contorno. Para ojos. En especial. Dice que. Elimina la inflamación. Matutina. De los. Párpados. Disminuye. Las líneas. De expresión. Retarda. Los efectos. Del envejecimiento. Y proporciona. Suavidad. Y firmeza. A la piel. Saben que. Eh. Yo me lo pongo. Porque a veces. También. Se me suelen. Eh. Resecar. Esta zona. De aquí. O. Esta otra. Zona. De aquí. A veces. Se me resecan. Y ahí. Se ve como. Blanquecino. Y hasta. Se me. Descarapela. La piel. Entonces. Me he puesto. Mucho. Este por aquí. Que a mi me encanta. Que me ha ayudado. También. A que los correctores. Luzcan mucho más. Porque las ojeras. Se ven hidratadas. Se ven descansadas. Entonces. Esto si. Me ha gustado. Muchísimo. Y la verdad. Es que estoy muy contenta. Con el resultado. Que he tenido. Ahorita. Con mi rutina de skin care. Implementando los productos. Que he estado. Utilizando. De la línea cronos. Mi protector solar. Este. Porque la verdad. Es que mi piel. Se ve. Diferente. O sea. Si tengo imperfecciones. Como todo. Siempre se los he dicho. Eh. Pero si se me ha visto. La piel. Totalmente. Distinta. Si hay como que. Un antes. Y un después. Pero todo esto. Ya se los platicaré. Más adelante. Para que me dejen terminar. También. De utilizar. Y de probar. Todos estos productos. Y pues bueno. Así terminamos. Ay no. 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 Todavía no terminamos. Yo pensé que había terminado. Y no. Me estoy saltando. De estos dos. Eh. Kits. De paletitas. Para rostro. Y son los iluminadores. Y los blushes. De la colección platino. De Rossi McMichael. A ver. Estos productos. Me encantan. Que son la paleta. De iluminadores. Ustedes saben. Que yo casi no. Implemento. O implementaba. Lo que es el iluminador. En mi rutina. De maquillaje. No sé. Siempre se me olvidaba. O como que no lo veía tan necesario. No sé. Pero. La verdad es que. Estas tonalidades. Esta de aquí. Y esta. En algún comentario. Que me dejaron. Me preguntaban. Que cuál era mi tonalidad favorita. De esta paleta. Y sin duda. Les puedo decir. Que me encanta. Luna y sol. Sol es este. Y luna es el iluminador. En crema. Me encanta. Como se da la piel. Como que esa naturalidad. Porque estos. Iluminadores. Si te resalta la textura. Pero no como otros. O no. De la manera más. Como que feita. Vamos a decirlo así. No. Estos te dan naturalidad. En la piel. Entonces. Esto me encanta. O sea. Es que esto. Tiene muchísima reflexión. Esto me encanta. Como se ve. Por supuesto. Siento que me favorece. Mucho más. El tono. Sol. Pero si me da. Un aspecto. Como de que. Volteas. Te da ese reflejito. Muy bonito. Entonces. Esto. Lo he estado amando. Con locura. Y pues ahora. Miren. Aquí me puse más. Para que ustedes puedan verlo. Pero esto. La verdad. Es que ya se ha vuelto. Parte. De mi rutina de maquillaje. Del diario. O sea. Esto. Y luego encima. Le pongo este. Para que resalte más. Y no. O sea. Me encanta. Como se ve la piel. Sobre todo. Cuando te está dando el solecito. Cuando voy en el carro. Y me veo. Así como que en el espejo. No. No. Esto se ve súper bonito. Ustedes pueden ver. Cómo se ve la piel. Me encanta. Este producto. Ha sido de los mejores. Que he probado. Y pues ahora sí. Gracias a estas paletitas. El iluminador. Ya es parte de mi vida. Y. Esta otra. Por acá. Que es la de rubores. Me ha gustado. Aquí ya maltraté. Bien feo. Esta. Lo que es la parte. Del rubor en crema. Ustedes pueden ver. Que ya tiene un huequito. Se me fue la uña. Ahí. Y pues. Ni modo. Es que. No sé qué estaba haciendo. Y pues. Creo que en un swatch. Le. Me pasé. Le ejercí más presión. Y se. Rompió. El que siempre. He utilizado. Es este tono. Me gusta mucho. Como se me ve. Este. Más que este. Aunque este. También depende. También siento que. Como andas. También de humor. Como te sientas. Y también con la ropa. Que lleves puesta. Siento que. Estos productos. Pues te van a. Funcionar. Pero. Ambos me gustan. O sea. Son fáciles también. De difuminar. Entonces. Pues fíjense que. Aunque si. Este siento que. Que si lo pongo mal. Como que ya no me resalta. Por eso prefiero. El otro. Pero bueno. Son. De las tonalidades. También. Que apenas. Estoy implementando. Porque ustedes saben. Que yo soy más de tonalidades. Así como que. Durazno. Más peach. Pero. Aquí. Estoy probando. Estos también. Y. Me han gustado. O sea. Me han gustado. Y son los productos. Que he estado utilizando. Del diario. De todo. Este mes. Y pues bueno. Yuris. Así llegamos. Al final de este video. Espero que les haya gustado. Déjenme saber. En comentarios. Qué opinan ustedes. De estos productos. Han probado alguno. De la línea. Cronos de Natura. Conocen. Han probado esto. O si ustedes adquirieron. La colección de Rosy. Cuéntenme. Qué les parecen. Estas paletas. O la paleta de sombras. Cuéntenme. Si han probado. Cualquiera de los productos. Que les acabo de mencionar. El día de hoy. En el favoritos. Del mes de noviembre. Ahora sí. Nos vemos. En un futuro video. Y pendientes. Porque el primero de diciembre. Empiezan. Los blog más navideños. De Beauty Style. Así que. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.